Despierto en medio de la noche y vino a un costado para ver si estás al lado Me pongo a pensar en las cosas que vivimos y todo lo lindo que pasamos Sigo dando vueltas en el somnio y me atrapó, miro por la ventana y la lluvia no ha parado Siento nostalgia de tu voz, de tu risa, de tu aroma y de tu corazón Pesan esos días que pasan, porque son uno más, estoy sin vos Horas, todas las noches, me acuesto pensando si mañana será igual Entonces aprovecho el momento, me encuentro conmigo y yo solo me digo Que a lo bueno uno fácil se acostumbra y por más que sea certeza, sola llega la tristeza Me acciono como de una cachetada que despierta mi coherencia y apela a mi conciencia Me doy cuenta que todo ese dolor, que así se hace presente cuando pienso en vos se ausenta Besan esos días que pasan, porque son uno más, que estoy sin vos Todas, todas las noches, me acuesto pensando si mañana será igual ¡Gracias! 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 Besan esos días que pasan, porque son uno más, que estoy sin vos Todas, todas las noches, todas las noches, me acuesto pensando si mañana será igual Besan esos días que pasan, porque son uno más, que estoy sin vos Todas, todas las noches, me acuesto pensando si mañana será igual ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.